¡Qué tristeza me traigo por dentro! Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que he traído en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae mal herido Porque tú te burlas en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi barrica perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y ahogo tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en el camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi barrica perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y ahogo tu recuerdo en el mar de mi olvido Y ahogo tu recuerdo en el mar de mi olvido